Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Ored. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Vengan, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se los digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Evangelio según San Marcos Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaum. El sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo, Cállate, sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan. Y ellos obedecen. Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea.